Me llamo Nerea Rapado, soy abogada y estoy especializada en Derecho de Familia. Hola, mi nombre es Lorena Nares, soy abogada y mediadora y junto a Nerea Rapado hemos puesto en marcha un servicio de intermediación entre exparejas llamado Díselo Tú. Díselo Tú surge a raíz de una conversación entre mi socia Lorena y yo en la que nos damos cuenta que existe un déficit en el sistema judicial de familia. Cuando una pareja se separa se dicta una sentencia o un convenio regulador en el que en apenas 4 o 6 folios, 10 en el mejor de los casos, se establecen unas pautas de lo que van a regir la vida de esa pareja y de los niños de esa pareja en adelante. Pero resulta que llevar esas pautas a la práctica es cuando se genera la complejidad y si la relación entre las partes es mala, la complejidad es superior. Y en ese momento empiezan las desavenencias y empiezan los conflictos y surgen mil y un quebraderos de cabeza que acaba que nos genere una sensación de malestar y esa sensación de malestar la transmitimos a los menores. No son asuntos que vayamos a llevar a un juicio, por ejemplo la elección de una extraescolar o una factura para pagar o quién va a llevar al niño al dentista. No son asuntos que podamos plantear ante un juez. Son pequeños asuntos cotidianos que surge en la práctica diaria de cualquier familia en la que se exige una connivencia con la otra parte, pero que si esa connivencia o ese acuerdo es inviable porque la relación no es viable, al final lo que acaba es generando muchísimo malestar. Nuestra labor no es únicamente la transmisión de un mensaje claro, conciso y completo a otra parte. Nosotros no pretendemos estar ahí durante años y servir de conducto. Nuestras queremos que, primero, ayudar a las partes a reparar, digamos, de alguna forma esa carga emocional y esa herida que no ha podido ser sanada debido a que no han podido tener un tiempo de distanciamiento que todo el mundo tenemos cuando discutimos con un familiar, con un vecino, incluso con nuestro jefe, ¿no? Y nos ayuda a, primero, valorar lo que ha pasado, interiorizarlo y finalmente cerrar la herida, ¿no? Porque ya lo dice Rafael, que no hay mal que 100 años dure. Pero en el caso de los divorcios, pues no se puede hacer, ¿no? En las separaciones, aquí prima, el interés superior del menor y, por tanto, como tenemos menores, tenemos que seguir comunicándonos de forma diaria y continua por el bien de estos. Por tanto, esto genera que, bueno, que sea muy difícil tener que comunicarte con una persona que, bueno, pues ha podido, en este caso, crear una situación dolorosa para ambos y que no es fácil. Entonces, la idea principal de la intermediación es, además de transmitir esos mensajes, ayudarles a saber cómo transmitirlos. Intentar que las partes, de alguna forma, empaticen y interpreten que posiblemente el no que le da a la otra parte no es un no por sistema y por fastidiar, simplemente porque sus circunstancias en ese momento hacen que no pueda actuar de tal forma. Y cuando vemos y cuando intentamos y las partes realmente empatizan una con la otra, valorizan y se sienten revalorizadas, pues finalmente, sin quererlo, estás aplicando unas técnicas para que las partes aprendan a comunicarse y vean a la otra parte, no como el enemigo, sino como personas que, por circunstancias, pues unos pueden hacer más que otros. Y, en fin, finalmente lo que suele ser una comunicación, ¿no? Que al final aprendan a saber enviar ese mensaje, emitirlo sin carga emocional y que, evidentemente, recordar las cosas del pasado o intentar que las del futuro van a ser igual que las pasadas, pues no favorece para nada la relación. Bueno, el tema de la custodia compartida es un tema que me apasiona. Desde el año 2005 hasta ahora hemos pasado de nada, de la nada, de la custodia era básicamente exclusiva para la madre a un 30% de los casos en el que, según el año 2017 y según las estadísticas del INE, la custodia que se ha concedido ha sido compartida. Queda mucho camino por recorrer, es innegable que queda mucho camino por recorrer y es obvio que la evolución lógica es que la custodia compartida cada vez sea más frecuente y más habitual y tiene una connotación muy práctica. Si nosotros exigimos la corresponsabilidad y la coparentalidad durante el matrimonio y los padres de hoy en día se encargan de los niños al mismo nivel que las madres y los recogen del colegio y los llevan al médico y juegan con ellos y los cuidan cuando están enfermos, ¿por qué cuando nos divorciamos no van a seguir ejerciendo ese papel? Ese papel que es bueno tanto para los padres como sobre todo para los niños que están acostumbrados a contar constantemente con ambas figuras, la figura materna y la figura paterna. ¿Por qué si durante el matrimonio exigimos que los padres se encarguen de los niños cuando llegamos al divorcio no vamos a exigir lo mismo? La mediación favorece muchísimo, tanto antes como después y en diferentes aspectos, que evidentemente un problema que a priori parece insalvable y que incluso ese problema se acompaña de otros problemas que van aumentándolos sin realmente detectar el foco principal, pues un mediador de forma totalmente neutral y dirigiendo a las partes detecta ese conflicto, hace que las partes trabajen sobre el mismo, primero lo identifiquen y después se sientan cada una de las partes que se tienen en cuenta esos valores y que se tienen en cuenta en este caso sus posiciones y es muy importante porque esto ayuda a un acercamiento y al final las partes son las que toman esa decisión. Y por supuesto la mediación tendría que estar no solo exigida en ciertos procedimientos judiciales sino en la gran mayoría porque realmente desjudicializa muchísimas situaciones. Gran parte de los clientes llegan por el boca o oído. Es un servicio pionero y como todo servicio pionero cuenta con un hándicap que es el desconocimiento. Hay que dar a conocer la figura, hay que sacar este problema del ámbito privado y llevarlo al ámbito público. Lorena siempre dice que si vamos al gimnasio para que nuestro cuerpo esté bien o vamos al psicólogo para que nuestra mente esté bien ¿por qué no vamos a sacar este problema de nuestro ámbito privado y lo vamos a delegar en otras personas? Entonces los clientes llegan a través de las redes sociales, llegan a través de todos los sistemas de altavoz que nos estáis permitiendo acceder a más gente y sobre todo la recomendación de una persona a otra persona. Nos preguntan muchas veces si es esencial la formación del derecho para poder ofrecer este servicio. Nosotras creemos que sí y creemos que sí principalmente porque cuando se produce una separación o un divorcio en este caso se establece un convenio que va a regir las pautas de esa nueva relación a partir de ese momento concreto y sobre todo va a regir cuál es la relación de los progenitores con, en este caso, los hijos que tienen en común. Por tanto, bien sea un convenio regulador ratificado o de forma amistosa por las partes o bien un convenio regulador establecido por un juez y evita ser un contencioso es el inicio de partida de esa nueva relación y cómo se va a basar a partir de ese momento. Evidentemente, para interpretar ese convenio regulador tienes que tener una formación en derecho y una especialización en derecho de familia como la tiene el área rapado y sobre todo estar al día de la jurisprudencia y cuáles son las líneas jurisprudenciales que se están siguiendo cuando existe un conflicto, cuando existe una situación que no está recogida de forma explícita en el convenio. Ya sabéis que el día a día de los niños, el crecimiento y hoy en día, que tiene casi más vida social que los adultos pues van generando situaciones que no vienen recogidas en el convenio regulador y que desde luego hay que usar al día para saber cómo se está aplicando y finalmente comunicarlo a las partes para que sean ellos quien tomen esa decisión. Bueno, el premio Fonbella fue toda una experiencia. Lorena y yo nunca jamás habíamos estado en ningún premio ni nos habíamos presentado a nada. De hecho, tampoco nos hemos presentado a ningún otro después de este. Y fue muy divertido porque, bueno, entre más de 80 proyectos el hecho de quedar entre las finalistas es un subidón de energía y hace que creas más en tu propio proyecto y que lo expandas al resto de la gente. Bueno, estuvo muy bien. Fuimos a Barcelona, nos trataron estupendamente. Hicimos un speech. Estábamos súper nerviosas, pero la verdad que nos lo pasamos genial. Nos lo pasamos muy bien. Y, bueno, pues fue toda una experiencia. Fue una bonita experiencia. No ganamos, pero fue bonita la experiencia. Respecto a la figura del coordinador parental, la conocemos. Estamos, de hecho, muy contentas de que, bueno, pues por fin los tribunales hayan puesto una figura que intente dar solución a los problemas que se generan en el día a día tras una separación y divorcio que aparentemente parece que no, pero son muchos, ¿no? Y son muchísimas las personas en nuestro país que se ven afectadas por una mala relación o por una falta de comunicación. La figura del coordinador parental, desde luego, facilita a las partes pues todo tipo de comunicación cuando existe algún problema de interpretación de convenio o cuando surge un conflicto que hay que resolver. El único inconveniente que personalmente veo a la figura del coordinador parental es que finalmente el coordinador tiene potestad de decisión. Esto quiere decir que al final la toma de decisión no se queda en las partes cuando no existe un consenso y cuando un conflicto, bueno, pues es generado y no hay una solución que las partes finalmente hayan llegado a ella es el coordinador el que toma la decisión por ellos. Por tanto, no existe diferencia en acudir a un juzgado, a un juez y diga oiga, no se ha surgido este problema, no hay forma humana de ponernos de acuerdo y venimos a que usted imponga la solución que le parezca más correcta. Por tanto, seguimos con ese poder de decisión judicializando la relación, ¿no? Y parto de la base de que las personas y sobre todo, bueno, pues el ejercer la patria potestad finalmente tienen que ser las partes las que tomen la decisión y no debe de judicializarse en este caso la toma de las mismas porque para ello ya tenemos un procedimiento que nosotros que tuvieran juzgado es decir, oiga, ponga usted la solución porque nosotros no hay forma de llegar al mismo. Por lo demás, pues muy bien recibida y desde luego tendría que poder aplicarse no solo a los casos extremos donde hay gran conflictividad sino sobre todo cuando las partes lo solicitan.